Bueno, Roberto, visitando General Lacera es la primera vez, me imagino, ¿no? Muy contento. Sí, Victoria, buenas noches. Pablo, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Muy contento de estar acá en General Lacera, que no es la primera vez que vengo, porque soy vecino de Mercedes, así que por algunos trámites he tenido que estar a veces en Lacera. Bueno, asumiendo un cargo muy importante, me imagino con muchas expectativas. Sí, la verdad que sí, los socios del distrito me han honrado con esta distinción de ser gobernador y liderar el distrito en este año. El distrito es amplio, vas desde Ciudadela, Matanza hasta Carlos Casare, todo por la ruta 5, más, bueno, Lobos, Saladillo, bueno, General Lacera, que está un poquito más alejadito, Cañuela, que está un poquito más alejado de la ruta 5, pero en general la ruta 5, que son una cantidad, son 67 clubes. Y hay que visitarlos a todos, con la gran mayoría. Hay que visitarlos a todos al menos una vez, al menos una vez. Yo tengo intenciones de a ver si puedo dar una segunda vuelta. Bueno, pero si nos contabas, Juan Carlos, hace muchísimos años que perteneces al Rotary en Mercedes. 39 años de Rotary, 39 años que estoy como socio del Rotary Club de Mercedes. ¿Cómo funciona el Rotary allá? ¿En Mercedes? En Mercedes, y bueno, un poquito como todas las instituciones, ¿no es cierto? Con falta de participación, con falta de incorporación de socios. Digamos que no es fácil incorporar socios a Rotary hoy en día. No solamente en Rotary como entidad, sino en todas las instituciones, ¿no? Pareciera como que la gente hoy se vuelca más a la tecnología, a la casa, está más ensimismada. Y a veces cuando está en las reuniones, está con el telefonito y con la tablet, en lugar de estar atento a la reunión. Es un poco, creo que, un poco de desequilibrio, digamos, que nos volcamos a la tecnología, como si la tecnología nos tuviera que marcar el camino de vida. Y en realidad la tecnología es una herramienta que tenemos que usar para hacer nuestro camino. Hoy en día es uno de los principales problemas, los pocos socios que tiene cada Rotary. Exactamente. En general, eso es generalizado y particularizado en algunos clubes. Así que bueno, por lo tanto, presten atención al Rotary que tienen, que es único acá en la acera y que es muy importante, porque tiene una buena, digamos, objetivo, ¿no es cierto?, de amistad, de servicio, de ética y de paz. Antes de las aceras, ¿por dónde anduviste? ¿Qué Rotary visitaste? Bueno, estuve en el Rotary Club de Lobos, el Rotary Club de General Rodríguez y el Rotary Club de Saladillo. Recién esta semana empezaron las visitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!